Do not attempt to adjust the picture We are controlling transmission Derrapando de lado a lado Los semáforos me traen sin cuidado Esto es masa crítica Es skinny banana Banana delgado Como perico pero esnifado Sé que me juego las piernas Y el cráneo Las bicicletas son para el verano Recorriendo la ciudad bajo un sol dorado Doy más vueltas que un pollo asado En estado de forma En formas de estado Negro soy el futuro y el pasado ¿Quién es el último? Cuando has llegado Soy el puto amo No te has enterado Esos carros me recuerdan a ganado Funciono sin gasofa Pero huele a quemado No quieres saber como es Y me enfado Los radios y los cuadros son muy delicados Mi estilo es desenfrenado Como Chad BD en el estudio cocinando Lo escucho en la bici Voy rockeando Siempre tengo mis pies subiendo y bajando Oh yeah 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 Uh uh Live from Barcelona, Spain What up mucho? ¿Cómo es? Mucho Uh 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 Primero te ríes y luego Uh 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 Dios los crea Ellos se juntan No seré yo si al final te juzgan Me importas una mierda Come bolsas que te zurzan Escupo mierda así Porque sé lo que te gusta Tengo ese estilo Que a tus padres asusta Escupo mierda así Porque sé lo que te gusta Tengo ese estilo Que a tus padres asusta Big Pond, rest in peace Nick Nick Uh 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 Vamos a pillar ese sobre, vale Bananana 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 Geen Comportamiento preparato, revalorato, 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 prekepio, revalorato con i finali, salprincipio, revalorato Pani con i cronip, organi con i pomodori, con mezzo, tito, mojina, to' la rapido Primitivo, di poti venti, don'l'esto, patitivo, pagatito, pagati, no' la prima, pimi, tivo, timidio Dicelo, papi, patami, patami, palatina, Nevada, 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 Nevada Sona tu la salta Bananana Bananana con este viaje compramos esto en el aeropuerto de Valencia y yo le he propuesto rellenarlo de arriba a abajo sin cachar ni una de las frases y al volver el viaje la van a meter huevo con esto esto es muy feliz entonces voy a leer por ejemplo 1, 2, 3, 16 compases de un trozo de nación a ver si vamos bien encaminados o no es skinny, banana es un fresco patin mamá está fumando weed toda la semana está sonando un pi en la MPC es Barcelona, es BSC vengo con cooking fish negro, traelo aquí con 200, 500 porque no hay algo de mí ¡Buenos chicos! tenemos que irnos pero sabéis que siempre volvemos siempre volvemos porque esto no se acaba nunca hermano bananala 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 ¡Buenos chicos! ¡A losallosLadio! ¡Buenos chicos! por la nación ¡Buenos chicos! ¡Yééééééé!! ¡Impong niño! Para el agricultural ¡Nas días! ¡No hablan así喔! ¡Que oh no! ¡No detrás para los Simon ¡Su色 o la noche council